¡Suscríbete! 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 ¡Superrámeda! ¡Suscríbete! ¡Listo! Cambiamos! ¡Vamos! 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 väldigt Le estas tirando, le estas regalando todo Gireme la ly no mas Si no toca, hermano, les repito, está muy canchero, hermano, está evitando a Caldón. Mucho recorrido, hermano, tiene que tocar el balón. Esa, vamos, dele. Dos más. Venga ya, vamos, dele. Esa, listo. Ahí vamos hasta ahora con el santo ahí, ya que estamos subiendo. ¿Sí ves que vamos subiendo? En el piso, en la mitad, y ahora vamos. Esa es, vamos, dele. Vamos, vamos. Está rápido, Johnny, ya está rápido, vea. dele, vamos. No, esa acá, salió. Esa, vamos, dele. Vamos. Dele. Esa, vamos, siga. Tocame, toca, no te repito. Si no toca, si no toca, me avisas, hermano, y la repite, hermano. No, no, no. Tóqueme el balón, tóqueme el balón. Eso, sí, tocando, toqueme el balón, hermano. Tocá el balón, tocá el balón. Sí, tocá el balón, vamos. Dele. No te repito. Vale. Así es. Eso. Esa, última, vamos. Termina conmigo, ya. Dele. Ya, va, va, listo. Ya vimos para la última, esta es la última. ¿Dónde me parto? No lo oí ya. La última, el primer ejercicio. Vamos. Última, el primer ejercicio. Cuérate, yacalo, cuérate, yacalo. Voy a pasar por esta pelota. Viene acá, para no cambiar. Vamos, esa es, vamos, siga. Dele. Mano cambiada, arriba. Ahí, ahí, ahí. Mirásela más alta, porque si no me va a volver el balón. Vamos, allá. Mire, esa es, vamos. Regalo, hermano. Esa, vamos, vamos, párate, párate. Vamos, dele. Esa es. Vamos, siga. Vamos, mano cambiada. Esa, mano cambiada. Esa es. Vamos, dos más. Dele, dele, vamos. Dele, vamos. Esa es, vamos. Esta me la reboteó. Le golpeó el palo, siga. Vamos, dele. Mano cambiada, Johnny. Esa es. Venga, que queda esta aquí nomás. La última, dele la última. Venga, venga, venga. La última, buena. ¡Vena! Ahí, cabrón. Señor. Ahí. ¡Ahí! 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 Venga, venga, que te quedan dos. Esa es, vamos. Vamos, que te quedan dos más. Termina conmigo acá. Esa es, termina acá. Venga, Velen. Eso. Listo, primer ejercicio. ¿Qué está, Kali? Que te pegue. Váyanla. ¡Sanuártelo!